Que lindo es alabar a Dios, amén, todos deben alabar, el amigo también debe hacer palmas o está mal a su brazo Está mal a su brazo, si no te ven a alabar a Dios, para que Dios haga algo por usted pues No hace nada, Dios tampoco no va a hacer nada, vamos a orar por los enfermos, usted lo va a decir Señor sáname Dios no lo va a sanar, porque, porque no hace nada para Dios, haga, no sabe la alabanza, hagan palmas Me entienden, momento de la oración, haga oración, salvo si está enfermo sus manos, si Dios lo sabe que no puede manejarle Pero si está bien las manos, como no maneja las manos, a ver todos, quien vive, más contento, quien es el que vive Quien está presente, quien salva, quien viene ya, y a su nombre, a su nombre Fuerte aplauso, contento para Jesús, alábale, alábale, hagan palmas, hagan palmas Gloria, 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 gloria a Dios, bendito sea el Señor, amén, gloria a Jesús Vamos a la palabra de Dios, aleluya en Hechos capítulo 8, bendito sea Dios Ahora su Biblia, en el libro de los hechos, en el capítulo 8, verso 26 Aquí habla de dos personas, de Felipe y el etíope, bendito sea Dios Póngase de pie, los que pueden ponerse de pie, ya, y los que no pueden ponerse de pie Allí en su silla sentado, va a escuchar atentamente, ya, gloria al Señor Bendito sea Dios, domingo trajeron aquí una mujer que no podía caminar Aleluya, lo pusieron allá Momento de la oración por los enfermos, los hombres de Dios, dos diáconos lo envié para que vayan a orar Y le oraban, le oraban, y yo estaba tomando testimonio, ellos seguían orando, gracias a Dios por eso Después lo enviaron, lo invitaron que se ponga de pie, se puso de pie Y comenzó a caminar Aleluya Se acuerdan, y el lunes, ya regresó caminando por su propia cuenta ¿Estás por ahí no? ¿Estás por ahí la joven? Ahí está, levante la mano joven Ay, que quieta por ahí, ¿estás por ahí no? Por ahí levanta uno la mano Levanta la mano, bien alto, bien alto Ahí está, enfóquenla ahí con la cámara Levanta la mano arriba, levanta Ahí está, ya está caminando, ¿sí? Ya está caminando, ¿se acuerdan hoy día venido caminando? Aleluya, tremendo, ¿sí o no? Ese no podía ni pararse, no podía pararse El diablo quería matarlo, ya no podía ni respirar nada Su mamá, que parece que es cristiana Le oraban ahí con su familiar Gloria al Señor Lucharon, lucharon Y el domingo lo trajeron acá En el momento que le oraron La mujer comenzó a rogar Gloria al Señor Son brujerías, hechizarías Por eso es que la medicina no le hace nada La mujer arrojaba, arrojaba Y los hombres de Dios oraban, lloraban Y la mujer más se arrojaba Después que terminó de arrojar Hoy se levanta, te Se levantó, camina Caminó Gloria a Jesús Y el lunes ya regresó caminando Hoy día ya está, ya está sana ¿Se da cuenta, no? Ese es el Dios que servimos en la iglesia Pentecostal, la cosecha Aleluya, usted que nos ve por YouTube Estamos ubicados en Pariamarca Baja, un kilómetro del penal de Huacariz En este departamento de Cajamarca En el país del Perú Gloria al Señor ¿Quién vive? ¡Hijo! Ya, Hechos capítulo 8 Versos 26 Levante su mano para Cristo Todos, todos La leemos en el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Dice así Felipe y el Etíope Un ángel del Señor Habló a Felipe diciendo Levántate y ve Hacia el sur Por el camino que desciende De Jerusalén A Gaza El cual es disierto Entonces él se levantó Y fue Y sucedió que un Etíope Enuco Funcionario de Candace Reina de los Etíope El cual estaba Sobre todos sus tesoros Y había venido A Jerusalén Para Adorar Volvía sentado En su carro Y leyendo Al profeta Isaías Y el Espíritu Dijo a Felipe Acércate Y júntate A ese carro Acudiendo Felipe Le oyó que leía Al profeta Isaías Y dijo Pero ¿Entiendes lo que lees? Él dijo ¿Cómo podré Si alguno No me enseñare? Y rogó a Felipe Que subiese Y se sentase Con él Y el pasaje De la escritura Que leía Era este Como oveja La muerte Fue llevado Y como cordero Mudo Delante Los que la Trasquila Así no abrió Su boca Y en su humillación No se hizo Justicia Mas su generación ¿Quién la contará? Porque fue quitada De la tierra Su vida Respondiendo El enuco Dijo a Felipe Te ruego Que me digas De quien dice El profeta Esto De sí mismo O de algún otro Entonces Felipe Abriendo su boca Y comenzando Desde la Esta escritura Le anunció El evangelio De Jesús Y yendo Por el camino Llegaron A cierta Agua Y dijo El enuco Aquí hay agua Que impide Que yo sea Bautizado Felipe dijo Si crees De todo corazón Bien puedes Respondiendo Dijo Creo Que Jesucristo Es el Hijo De Dios Y mandó Parar el carro Y descendieron Ambos al agua Felipe y el enuco Y le bautizó Cuando subieron Del agua El espíritu del Señor Arrebató a Felipe Y el enuco No le vio más Y siguió gozoso Su camino Pero Felipe Se encontró En azoto Y pasando Anunciaba El evangelio En todas las ciudades Hasta que llegó A Cesarea Levante su mano Día juntos conmigo Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Bendito Dios Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Ten misericordia Tenga piedad Bendice mi Dios Bendice Señor Mi Dios Aleluya Aleluya Gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Bendice para la campaña Utiliza mi labio Mi boca Mi lengua Salva las almas Padre Para la gloria De tu nombre En el nombre De Jesús Reprendo al diablo Hecho fuera De demonios Salga Satanás San Pito Malino San Pito Latina En el nombre Señor Jesús Amén Tomen asiento Siéntese Aleluya Siéntese En la casa Señor Y usted que está Enfermo Después de predicar La palabra De Dios Voy a orar Por todos los Enfermos Y tenga La plena Confianza Que hoy día Dios le va a sanar Y cuando usted Salga de acá Va a salir sano Y curado No dude La duda es pecado Algunos no se sanan Porque dudan No se duda De Dios Ya Mire esa joven Que le digo Que llegó Que no podía Ni pararse Ahora ya está sana Gloria Gloria a Jesús Camina por sí Sola No podía Caminar Ya Gloria al Señor Entonces No hay que dudar El Señor Jesús Le dijo a un padre De familia No te he dicho Que si creyeras Verás la gloria De Dios Hay que creer Señor Y cuando Jesús Fue con Marta Y María Al sepulcro Jesús le dijo A Marta Quitad la piedra Marta dijo Señor Mi hermano Lle de ya Porque hace cuatro días Que lo han enterrado Gloria a Jesús Jesús le dijo No te he dicho Que si creyeras Verás la gloria De Dios Marta No quiso Obedecer Porque pensaba Que el cuerpo De su hermano Ya estaba pues Oliendo mal Y le dio Explicación A Jesús Y a Jesús No se le da Explicación Al Señor Se le obedece ¿Me entiende? ¿Quién vive? Porque Él sabe Todo Él se conoce Todas las cosas Claro Cuatro días Bajo tierra Podría ser Que estaba El cuerpo Descomponiéndose Pero si Mi Jesús Me dice Quita la piedra La quito El Señor Jesús Dice Haz esto O hace aquello Debemos de hacer ¿Me entienden? Gloria a Jesús Porque Dios sabe ¿Por qué lo dice? ¿Quién vive? Dios A su nombre El problema Está que nosotros Pensamos Humanamente Y Dios No es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se Arrepienta Y las cosas Y las cosas De Dios No se Entiende Humanamente Las cosas De Dios Son espirituales ¿Me entienden? ¿Cuándo vamos A entender? Cuando nosotros Aleluya Nos concentramos Meditamos Y tratamos Y tratamos de Obedecer ¿Quién vive? Y a su nombre Entonces Quitaron la piedra Y el Señor Jesús Le habló A Lázaro Por su nombre Le dijo Le dijo Lázaro Ven Fuera ¿Y qué pasó Con Lázaro? ¿Qué pasó Con Lázaro? Se levantó Del sepulcro Después de cuatro Días que lo habían Enterrado Se levantó Y estaba Vivo Y al Señor Le dijo Desatale Porque lo habían Atado con vendas Desatale Dijo Y déjale ir Gloria a Jesús Y se fue Y la gente Se quedó Atónita Porque nunca Habían visto Pero ese es El poder De Dios Para Dios No hay nada Imposible Me estoy Escuchando Solamente Se necesita Creer No dudar De Él Escucha acá Hechos Capítulo 8 Verso 26 Dice Felipe Y el Etíope Un ángel Del Señor Habló a Felipe Diciendo Levántate Ve hacia El sur Por el camino Que desciende De Jerusalén A Gaza El cual es Disierto Está escuchando No Acá está hablando Gloria al Señor De Felipe Y un Etíope ¿Qué pasó? Un ángel Del Señor Se acerca Y habla Con Felipe Felipe Era un diácono Ya Y le dice Levántate Ve hacia El sur Por el camino Que desciende De Jerusalén A Gaza El cual es Disierto Está hablando De quién De Jerusalén Y está hablando De Gaza Gaza Está en la Biblia Gloria al Señor Hay guerra Ahora Entre Israel Entre Jerusalén Y Gaza ¿Sabe usted o no? Y aquí la Biblia Habla De Jerusalén Y de De Gaza Bendito sea Dios ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su nombre Aleluya En Gaza Allá hay un grupo Enemigo de Dios Enemigo de las cosas De Dios Un grupo terrorista ¿Me entienden? Gloria al Señor Este Que tiene un jefe ¿Cómo se llama ese? Amás Gloria al Señor Que Él lo tiene dominado Ahí a los De Gaza Ya No es que todos Los de Gaza Sean malos No Gloria al Señor Un grupo terrorista Gloria al Señor Los tiene dominado A todos esos De Gaza Y ese grupo terrorista Odia a Israel Quiere deshacerse De Israel Y Israel Es el pueblo De De Dios ¿Sabe cuál es Su capital De Israel? No Jerusalén Ya Y Ese grupo terrorista No gusta De Israel Quiere Que desaparezca Del mapa Pero no va a desaparecer Porque es Él La ciudad Amada De De Dios Es el pueblo De Dios Así como nosotros Somos el pueblo De Dios Israel también Es el pueblo De De Dios Son nuestros hermanos Y hay que orar Ya hay que orar Por Israel Ahí abra su Biblia Para que usted sepa Gloria al Señor Abra su Biblia En Salmos 122 Aleluya Algunos no saben Y a veces Y a veces el diablo Los engaña Salmos 122 Ahora su Biblia Encontraron En el verso 1 Lo voy a leer Todo el Salmos 122 Tiene 9 versículos Como subtítulo Dice Oración Por la paz De Jerusalén Oración Por la paz De Jerusalén Usted Que quiere ser Salvo Usted quiere la bendición De Dios Ore por la paz De Jerusalén Por la paz De Israel Escucha acá Yo me alegré Con los que me decían A la casa De Jehová Iremos Gloria al Señor La casa De Dios Gloria al Señor La construyó ¿Quién? El Rey Salomón Hijo de David ¿Y en dónde Lo construyó? En Jerusalén En Jerusalén Ahí está la casa Del Señor Ya Dice Yo me alegré Con los que me decían A la casa De Jehová Iremos Este local También donde Estamos reunidos También es casa De De Dios Se ha construido Para la casa De Dios Y hay que tratar De congregar Acá David Dice Yo me alegré Con los que me decían A la casa De Jehová Iremos Aleluya Y para qué vamos A la casa De Dios A servirle Al Dios Que hizo Los cielos Y la Tierra O venimos A hacer otra cosa Acá Gloria al Señor Aquí venimos A servir Al Dios vivo Creador De los cielos Y la tierra Quien vive Cuantos han venido A servir a Dios Digan Gloria a Dios Y de ahí viene La palabra Siervo de Dios Ya Algunos piensan Que solamente El pastor El diácono El dirigente Son siervos De Dios No Usted también Es un siervo De Dios La hermana Miembra También es una Sierva de Dios ¿Me entiende? Porque Servimos A quien A Dios A Dios O venimos A servirle Al diácono Ah ¿Cuántos han venido A servirle Al diácono Aníbal? Nadie O servimos Al pastor Córdoba No Venimos acá Dejando nuestro Trabajo Dejando nuestros Quehaceres Venimos acá A servir A Dios Y como Y como lo servimos Orando ¿Me entienden? Alabando El nombre De Dios Usted no sabe Las alabanzas Hacer palmas Hacer palmas Usted está sirviendo A Dios ¿Me entiende? Que a mí Ve Y que lindo Es servir A Dios Ya En la iglesia Pentecostal La cosecha Todos los días Están abiertos Sus puertos Usted puede venir A buscar A Dios Acá Si es posible Todos los días Hay gente Que viene Todos los días Gloria al Señor Hay hermanos Que vienen Todos los días A la iglesia Ahí están Orando Clamando a Dios Termina el culto Ya se van A sus trabajos Ya Oiga Que lindo Fuera Si todos Hacieran así ¿Sí o no? El salmista David dice Una cosa He demandado Y esta Buscaré Que todos los días Esté en la casa De Jehová David Él oraba Para estar Todos los días En la casa De Jehová Porque allí Envía Jehová Bendición y vida Eterna Entonces Salomón Construyó la casa Para Dios En Jerusalén Y dice Acá yo me alegré Con los que me sigan A la casa de Jehová Iremos Nuestros pies Estuvieron dentro Tus puertas O Jerusalén Jerusalén Que se ha edificado Como una ciudad Que está bien Unida entre sí Y allá subieron Las tribus Las tribus De Jehová Conforme al testimonio Dado a Israel Para alabar El nombre De Jehová Para que iban Las tribus De Israel A Jerusalén Alabar El nombre De Jehová ¿Quién vive? A su nombre Ya Porque allá Están las sillas Del juicio Los tronos De la casa De David Verso 6 Pedir por la paz De Jerusalén Esa es nuestra Responsabilidad De nosotros Como cristianos Orar por la paz De Jerusalén Están orando Por Jerusalén ¿No? ¿Cuántos están orando Por Jerusalén? Levante su mano Hay que orar Y hay que orar Por la paz Ya hay que orar Para que los enemigos De Israel No prevalezcan Porque es Es el pueblo De Dios Ya Pedir por la paz De Jerusalén Sean prosperados Los que te Aman Los que aman A Israel ¿Qué va a pasar? Van a ser prosperados Aleluya Por eso que el pastor Cuando se enteró De la guerra Inmediatamente Convocó Ayuno A la iglesia Para ayunar Por Israel Y el que ha hecho El ayuno Va a recibir la bendición Porque los que aman A Israel Van a ser Prosperados Sea la paz Dentro de tus muros Y el descanso Dentro de tus palacios Por amor De mis hermanos Y mis compañeros Diré yo La paz sea Contigo Por amor A la casa De Jehová Nuestro Dios Buscaré Tú Bien Bendito sea Dios ¿Se da cuenta o no? Pero hay gente Pues que no conoce A Dios Que son engañados Por su padre El diablo Y en vez de buscar El bien de Israel Buscan su mal Ya Buscan el mal Hay varios países Que están Gloria al Señor En favor de Este Jamás ¿Me entienden? Se alegran Cuando escuchan Que Hamás Ha bombardeado A Israel Gloria a Jesús Que a mí Aleluya El presidente Hugo Chávez Maldijo A Israel Y como terminó Con cáncer En su vientre En las vísceras Poco tiempo duró Duró Y se murió ¿Dónde estará ahorita? En Israel Anoche Estaba viviendo Una noticia Un reportaje Que El Ex Presidente De Bolivia Este Gloria al Señor ¿Cómo se llama este? Evo Morales También está hablando Mal de Israel Aleluya Está hablando Está abriendo Su boca Para Su mal Va a ver Gloria al Señor Le hablo Y se acordará Cualquier momento Aquel hombre Va a terminar Bien Mal ¿Quién vive? A su nombre Bendito Dios Gaza Levantó Su mano Contra Israel Para su propio Mal Buscó Su propia Ruina No le va a ir Bien Buscó Para su Ruina Porque Nadie Puede Meterse Con el Pueblo De Dios Porque Jehová Peleará Por Vosotros Está escuchándonos Abra su Biblia Y eso está acá En la Biblia Abra su Biblia En Amos Aleluya Vamos Al libro De Amos Capítulo Uno Bendito Sea Dios Aleluya La palabra De Dios Es para Escudriñarla Amos Capítulo Capítulo Uno En el Versos Aleluya A ver A ver Gloria Al Señor Verso Seis Encontraron Amos Capítulo Uno Versos Seis Así ha Dicho Jehová Por tres Pecados De Gaza Y por el Cuarto No Revocaré Su castigo Porque Llevó Cautivo A todo Un pueblo Para Entregarlo A Edón Es lo que ha Hecho Gaza O no Es lo que ha Hecho Ha Entrado a Israel Gloria al Señor Ha bombardeado Gloria al Señor Y Algunos Lo ha Capturado Y los ha Llevado De Rehenes ¿Me entienden? Gloria al Señor Ayer han Encontrado Como Cuarenta Niños Cuarenta Bebés Que lo han Decapitado Y lo han Tirado Sus cuerpos Por ahí Decapitados Bebitos Mira lo que Hacen los Terroristas Que terrible Si o no Gloria al Señor Que terrible Los terroristas Son unas Bestias Totalmente Gloria Jesús Que a Vive Gloria al Señor En Israel No solamente Han matado A los Judíos Sino Han matado Gente Extranjera Han Matado Este Han muerto Dos peruanos Han muerto Chilenos Han Matado De Gente De Estados Unidos Que hay Gente Que viaja Se va A hacer Turismo Y como Han Bombardeado Convenga O no Convenga Han Matado También Allí Gente Extranjera Gloria Jesús Aleluya Porque a A ellos No les Importa Nada Entonces La noticia Está que Han matado A bebés Que lo han Decapitado Lo han Cortado El cuello Y le han Tirado Sus cuerpos Por ahí A otra Gente Le han Agarrado Descuartizado Le han Tirado Por su Cuerpo Por la Calle Una Pierna Un Brazo Por la Calle Y lo Han Grabado Lo Han Afirmado Y lo Están Pasando Por la Televisión Y se Alegra Haciendo Eso Que Terrible Si o No Que A mi Ve Hace Un Tiempo También El Terrorismo Estaba En el Perú En ese Tiempo Yo soy Muchacho Pero se Escuchaba Gloria a Jesús Como ponían Bombas Gloria al Señor En centros Comerciales Y lo Hacían Explotar En pedazos Esa Gente Inocente Que no Saben Ni Por qué Gloria a Jesús Que Vive A su Nombre Y Gracias A Dios Que Dios Utilizó Al Presidente Al Ex Presidente Bukimor Gloria Al Señor Trató De Luchar Contra Los Terroristas Y ahí Lo Lo Ha Frenado Algo Y si No Fuera Eso Cómo Cómo Sería No Y Ahora El Ex Presidente Fujimor Dónde Está En La Cárcel Ese Hombre No Debe Estar En La Cárcel Claro Que Ha Hecho Malo Ha Robado Quizá Todos Los Presidentes Roban O Usted Pensará Que Hay Algún Presidente Que No Roben Todo Roban Gloria Es Que Son Gente Del Mundo Gente Que No Conoce A Dios Pero A Lo Menos Fujimor Si Ha Hecho Algo Me Entiende Trajo Paz Al País De El Perú Cuando La Gente En Lima En El Sur Allá No Tenían Seguridad Corrían Peligro Que Cualquier Momento Le Pongan Una Bomba En Su Casa Y Terminen Cenizas Gloria A Dios Que Vive Y A su Nombre Te Escuchando No Sino Que La Injusticia La Injusticia Y Entonces Para Mí Ese Hombre No Debe Estar En La Cárcel Gloria Valoran Igual Igualito Que Los De Gaza Sabes Que Israel Le Da Luz Eléctrica A Gaza Les Da Alimentos Les Da Trabajo Les Da Gas Pero Malagradecidos Como Se Van A Revelar A Un País Donde Les Da De Comer Les Da Trabajo Les Da Luz Eléctrica Pero Así Es El Diablo El Diablo No Fue Creado Como Diablo El Fue Creado Como Un Ángel De De Dios Para Que Esté Al Servicio De De Dios Y Estaba En Un Lugar Especial Ya Tenía Todo Tenía Una Vestidura Resplandeciente Me Entienden Cuando Él Fue Creado Dios Hizo Instrumentos Musicales Para Que Toque Alabanza Para Dios Se Paseaba Por Medio De Toda Piedra Preciosa Por Medio Del Fuego Y No Se Quemaba Mira Que Bendición Si o No Pero Este Diablo Como Es Un Tonto No Supo Valorar Esa Bendición No Supo Valorar Menospreciador Y Se Rebelo Contra Su Creador Me Entienden Contra Dios Que Le Trajo A Aquel Ángel ¿Quién vive? Y a su Nombre Y así Pues hay gente Malagradecida Hay gente Que le Apoyan Le dan De Comer Le Visten Le dan Todo Y después Recibiendo Eso Se Se Revelan Contra Contra Su Jefe Contra Su Familiar Malagradecido Usted No Haga Eso Ya Hay gente También Que Viene Acá Reciben Tremendos Milagros De Dios Son Sanados Y Curados Con Todo Eso Para Que Le sirvan De Rodillas Al Señor Si o No Pero No Hacen Una Vez Que Se Sanan Que Cosa Hacen Otra Vez Van A Quien A Donde Al Pecado A Servir Al Diablo Se Vuelve Y Al Practicar Pecado Al Servir Al Diablo Se Están Volviendo Enemigos De Dios Le Están Aborreciendo A Dios Mira Eso Entonces Israel Le da Pues Este Luz Eléctrica A Gaza Le Da Trabajo Le Da Gas Le Da Alimento Gloria Jesús Pero Finalmente Terminan Sublevándose Me Entienden Traicionándolo Alabado Sea Dios Quien vive A su Nombre Aleluya Que Terrible Si o no Ya Entonces Este Dice Acá La Palabra Del Señor Aleluya Donde Estuve Leyendo Así Ha Dicho Jehová Por Tres Pecados De Gaza Por El Cuarto No Revocaré Sus Su Castigo Porque Llevaron Cautivo A todo Un Pueblo Para Entregarlo A Edom Prenderé Fuego En el Muro De Gaza Y Consumirá Sus Palacios Destruiré A sus Moradores De Asdot Y A los Gobernadores De Ascalón Y Volveré Mi Mano Contra Y El Resto De Los Filisteos Perecerá A dicho Jehová El Señor Ahora Israel Se ha levantado En defensa Comenzado Bombardear El día de ayer Creo que Bombardeado Como a más de 500 edificios Cada Misil Que Llega Allá Yo no Sé Si usted Ha Visto Se Derrumba Y Prende Fuego Ahí está La palabra De Dios Aleluya Y Los Que No Quieren Morir Que Están Haciendo Saliendo De Su País Huyendo Y Está Bien Porque Mejor Es Que Salgan Porque Israel No Va De De Bomba Verdear Va A Luchar Va Hacer Guerra Hasta Exterminarle Por Completo Y Eso Viene De Parte De Dios Que Vive Y A su Nombre Aleluya Por eso Que Usted Que Quiere Ser Salvo No Abra Su Boca Contra Israel Ya No Hable Contra Israel Si Usted No Sabe Ya De Lo Contrario Usted Bendígale A Israel Y Diga Bendito Sea Israel El Pueblo De De Dios Sino Que A Israel Está Pasando Eso Porque Porque Cuando Jesús Vino A Israel Ellos Lo Rechazaron Me Entienden Y Terminando Y Terminaron Crucificándole En Una Cruz Me Entienden Aleluya Porque Porque No Lo Conocieron Mira Mira Que Pecado Tan Grande Cometieron Pero No Por Eso Dios Lo Ha Abandonado Dios Lo Sigue Amando Va A Ser Castigado Si Pero Dios Lo Va A Salvar Quien Quien Vive Y A Su Nombre Está Escuchando Finalmente La Palabra De Dios Dice Gloria al Señor Que Los Enemigos De Diferentes Países Van A Rodear La Ciudad De Jerusalén Se Van A Poner De Acuerdo Para Borrar A Israel A Jerusalén Pero Cuando Acontezca Eso La Palabra Dios Dice Que Va A Pasar Va A Descender Fuego Del Cielo Y Van A Ser Consumidos Ya Así Que Israel No Va A Desaparecer Porque Porque Es El Pueblo De Dios Ya Volvemos A Donde Gloria al Señor Estamos Leendo A Hechos Entonces Este Ahí Está En La Palabra De Dios Si No Que La Gente Como No Leye La Biblia Gloria Al Señor No Sabe Que Está Pasando Y Esos Son Señales Que La Venida El Señor Está Cerca Ya Y Más Cerca Que Usted Lo Piense El Señor Dice Cuando Esté Cerca A su Venida Cerca Del El Señor Dice Oiréis De Guerras Y Rumores De De Guerras Este Rusia Sigue En Guerra Con Ucrania Dios Tenga Misericordia Y Si No Vas A Ver Que Ya Se Van A Unir Ahí Y Se Va A Hacer Una Sola Guerra Bendito Sea Dios Aleluya Vamos Este A Hechos Capítulo 8 Verso 26 Un Ángel El Señor Habló a Felipe Diciendo Levántate Y ve Al sur Por el Camino Que Desciende De Jerusalén A Gaza El cual Es Disierto Gloria al Señor Este Le dice Que A Felipe Felipe Era un Diácono Levántate Y Dice Y ve Hacia El sur Por el Camino Que Desciende De Jerusalén A Gaza El cual Es Discierto Entonces Se levantó Y fue Y sucedió Que un Etíope Enuco Funcionario De Candance Reina De los Etíopes El cual Estaba Sobre Todos Sus Tesoros Había Venido A Jerusalén Para Adorar ¿Quién Quien Iba Viajando En Un Enuco Aleluya Funcionario De Candance Reina De Los Etíopes Había Venido A Jerusalén A La Casa De Dios Adorar A Dios Y Estaba Regresando Sentado En Su Carro Y Iba Leendo La Palabra De Dios Sentado En Su Carro Y Leendo La Biblia Ya Leyendo La Palabra De Dios Aunque Ayer No Todavía No Lo Tenían El Nuevo Testamento Ya Gloria al Señor Pero Tenían El Antiguo Testamento Y Él Iba Leendo Y ¿Por qué Leía La Biblia? ¿Por qué Leía La Palabra Dios? Porque Quería Ser Salvo Usted También Quiere Ser Salvo Usted Leía La Biblia Siéntese Un Momento Lea La Hay mucha Gente Que anda En La Ignorancia Porque No Leen La Biblia No Se Sabe Nada De Las Cosas De Dios No Se Sabe Nada Que A mí Ve Pero ¿Qué Pasaba Con Este Funcionario? Leía Pero No Entendía Y Lamentablemente Así hay Gente Que Leía La Biblia Pero No Lo Entiende A La Biblia No Se Estudia A La Biblia Se Medita Ya Y Gloria a Dios Señor Dile Enséñame ¿Qué es lo que Me quieres Decir Acá? Instruyeme Ya Gloria a Dios ¿Quién vive? Porque El Señor Jesús Él es Maestro De Maestros ¿Me entienden? Ya Entonces Él leía Y no Entendía Entonces Se acerca Felipe Y le Dice Gloria Al Señor Aleluya En Verso 30 Acudiendo Felipe Le oyó Que leía Al profeta Isaías Dijo Pero Entiendes Lo que Leís Él Dijo Y Cómo Podré Si Alguno No Me Enseñare Y Rogó A Felipe Que Subiese Y Se Sentara Con Felipe Le Habla Pero Entiendes Lo que Leís Que Respondió Aquel Funcionario Cómo Puedo Entender Si No Hay Alguien Que Me Enseñe Bendito Sea Dios Que Ambe Por Eso Es Muy Importante Que Usted Congregue Trate De Venir A La Casa De Dios Para Que Usted Aprenda La Palabra Dios Escuchen El Programa La Voz De Salvación Ya Escuchen La Radio Compres Una Radio Y Gloria Jesús Escuchen Pues La Cadena Radio Visión Y El Programa La Voz De Salvación Y Usted Va A 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 Su A A A Que Cosa Estaba Leyendo El Pasaje De La Escritura Que Leí Este Como Oveja A La Muerte Fue Llevado Y Como Cordero Mudo Delante Los Que La Trasquilan Y Así No Abrió Su Boca En Su Millación No Se Hizo Justicia Mas Su Generación Quien La Contará Porque Fue Quitada De La Tierra Su Vida Ese era el pasaje que estaba leyendo Y donde está escrito En Isaías 53 Versos 7 y 8 Eso es lo que estaba leyendo Isaías 53 Versos 7 y 8 Aleluya, lo repito Que cosa decía, a ver lo voy a preguntar Como oveja A la muerte fue llevado Como cordero mudo Delante de los que la trasquilan Y así no abrió su boca Y en su humillación No se hizo justicia Mas su generación Quien la contará Porque fue quitada de la tierra su vida Respondiendo El enuco dijo a Felipe Te ruego que me digas De quien dice el profeta Esto de si mismo O de algún otro De quien está hablando Isaías Está hablando de el mismo O de algún otro profeta Alguien sabe De quien está hablando Está hablando de Jesús Hay unos 400 y 500 años Antes que venga Jesús Isaías ya estaba profetizando Lo que iba a acontecer Pero en aquel tiempo De Felipe Gloria a Jesús Ya había acontecido Esa palabra ya se había cumplido Porque Jesús fue llevado preso Y fue crucificado En una cruz de Madera ¿Me entienden? Gloria a Jesús Y ahí la gente Los judíos Al Señor Jesús Este lo escupieron Blasfemaron su nombre ¿Me entienden? Le pusieron una corona de espinas En su cabeza Le golpeaban diciendo Profetiza Quien te golpeó Y el Señor Jesús No abrió su boca ¿Me entienden? Cuando Pilato Le hace unas preguntas A Jesús Jesús no respondía Nada Y Pilato dijo ¿Por qué no me respondes? Si yo tengo autoridad Para crucificarte Y para Dejarte libre Pero el Señor No respondía Nada ¿Para qué? Para que se cumpla Como cordero mudo No abrió su Boca Entonces Eso es lo que estaba leyendo Aquel funcionario Pero Él no entendía De quien estaba hablando El profeta Si hablaba Isaías De él mismo O de algún otro Isaías Habló de Jesús Y esa palabra Ya se había cumplido Y aquel Etíope Él no sabía No sabía Porque nadie Lo había predicado ¿Quién vive? Pero él estaba Leendo La palabra de Dios Él quería conocer La verdad Él quería ser salvo Y cuando uno Se interesa Para ser salvo Dios lo ayuda Dios envió a Felipe Para que le predique Escucha acá ¿Qué pasó ahí? Dice entonces Acá la palabra El Señor Aleluya Verso 35 Entonces Felipe Abriendo su boca Comenzó Desde Esta escritura Le anunció El evangelio De Jesús Ya Ese fue el motivo Para que Felipe Abra su boca Y comience a Predicarlo ¿Y de quién Le habló? De Jesús Del evangelio De Jesús Porque Jesús Trajo el evangelio Y que cosa Es el evangelio Romanos Capítulo 1 Verso 16 El apóstol Pablo Dice Porque no me avergüenzo Del evangelio Porque el evangelio Es poder de Dios Y es salvación A todo aquel Que cree ¿Quién vive? Hay mucha gente En vez de creer En el evangelio Ha creído En quién En la religión Aleluya Ha creído En alguna Denominación Y Jesús No trajo Denominación No trajo Religión Jesús trajo El evangelio Y el evangelio Es con señales San Marcos Capítulo 16 Versos 15 Adelante Usted puede leer En la Biblia Jesús dijo Ir por todo el mundo Predicar el evangelio A toda criatura El que creyera Y fue bautizado Será salvo Más el que no creyera Será condenado ¿Quién vive? Y estas señales Seguirán En mi nombre A los que creen Y a los que creen Estas señales Seguirán En mi nombre Echarán fuera Demonios Esa es la señal Del verdadero evangelio De echar fuera Los demonios En el nombre de Jesús ¿Qué me dice La palabra de Dios? Tomarán En la mano Serpientes Y se bebieran Cosas mortíferas No les hará daño Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y sanarán Eso es lo que Hacemos acá Echamos fuera Demonios En el nombre de Jesús Y los demonios Salen gritando Por la boca De la persona Ponemos la mano Sobre los enfermos Y los enfermos Se sanan Porque ese es el evangelio Entonces Felipe Comenzó a predicarle Ahí al Gloria al Señor A aquel funcionario Ya Y el otro Lo escuchaba Atentamente Escucha acá Este Dice Entonces Felipe Abriendo su boca Comenzando Desde Desde esta escritura Le anunció El evangelio De Jesús Y yendo por el camino Llegaron a cierta agua Y dijo El enuco Aquí hay agua Que impide Que yo sea Bautizado Iban en el carro Viajando Viajando Y Felipe Predicándole Hablándole De Jesús Y seguramente Le habló Que para que se salve Debe bautizarse Y aquel hombre Creó Y encontraron Agua Y aquel Enuco Dice Felipe Aquí hay agua Mira Que impide Para yo ser bautizado Bautízame Felipe Que le dijo Gloria al Señor Si crees De todo tu corazón Bien puedes Y respondiendo Dijo Creo que Jesús Es el hijo De De Dios Que le pidió Felipe Para que pueda Ser bautizado Creer En quien En Jesús De todo corazón Y el hombre Y el hombre Dijo Creo De todo corazón Creo Y mandaron Parar el carro Y descendieron Ambos al agua Y le bautizó ¿Hará usted ¿Hará usted eso o no? ¿Cuántos quieren ser salvos? Le bate su mano Seguro ¿Quiere salvarse? Le pregunto De nuevo A ver Con seguridad ¿Cuántos quieren ser salvos? ¿Quiere ser salvos? Haga lo que hizo Este hombre Crea en Jesús De corazón Y bautícese ¿Ya? Si Dios Permita Cualquier momento Vamos a anunciar Ya la fecha De un próximo Bautismo Hemos puesto Ahí un cuaderno En la librería Para que usted Se anote Usted quiere Bautizarse Anote Si hay la librería Deje su nombre Para orar Por usted ¿Ya? Y Para ver también Este Cuántas personas Hay Si hay algún Número regular Entonces Anunciamos Bautismo No hay muchos Todavía No anunciamos Pero si usted Quiere ser salvo Preocúpese Por su bautismo Aquel hombre No dejó Para otro día La bendición de Dios No dejó Pasar la oportunidad Aquí hay agua Y bautízame Gloria a Dios De repente Felipe dijo Y para que Lo hable del bautismo Ahora si me puso En problemas Ya bueno Para tu carro Estacionaron el carro Bajaron ambos Al agua Y lo bautizó Que a mi ve Y a su nombre Pero quien lo envió A Felipe El Espíritu Santo De Dios Se da cuenta Cuando Dios Quiere salvar a una persona Hace algo Igualito ¿Quién le ha traído A usted acá? Dios ¿Y por qué Dios le ha traído Acá? Porque Él quiere salvarla Quiere que usted Conozca a Jesús Aquel Enuco No sabía No sabía Quien era Jesús De repente Usted no sabía Quien era Jesús Pero al escuchar La palabra de Dios Ya conoce Ya está llegando A conocer Quien es Jesús Y conózcalo Que a mi ve Él es el Salvador El que dio su vida Por todos nosotros Ya A ver Sigo leyendo un poquito más Y cuando subieron del agua El Espíritu del Señor Arrebató a Felipe Y el Enuco No le vio más Y siguió gozoso Su camino ¿Qué pasó Cuando lo bautizó? Salieron del agua Y el Espíritu Santo Agarró a Felipe Y lo Arrebató El Enuco Miraba Buscaba a Felipe Y a Felipe Ya no había Porque el Señor Le llevó A otro lado ¿Y en dónde Apareció Felipe? Gloria a Jesús ¿En dónde? En Azoto ¿Quién vive? A su nombre Tremendo el poder De Dios Igualito Así como Arrebató Dios a Felipe Y lo llevó A otro lugar Así también Va a venir Jesús Arrebatar A su Iglesia Usted puede estar Tranquilo Ahí sentado Y de repente De un de repente Desapareció Ya Hablando Acerca Del arrebatamiento De la iglesia El Señor Dice Que dos Estarán En el campo Uno Será tomado Y el otro Será dejado Ya ¿Y por qué? Porque uno Estaba Andando Conforme a la Palabra de Dios Y el otro De repente Era mundano De repente Era un impío Que no se arrepintió El otro Era cristiano Y quizá Están caminando Por el campo Trabajando en el campo Viene Jesús El Hijo El Hijo de Dios Se fue Desapareció En segundos De repente El compañero Se va a quedar Hoy ¿Dónde estás? ¿Qué pasó Con mi compañero? ¿Qué pasó? Dios Se la llevó La palabra Dios Dice Dos Estarán Durmiendo En una cama El uno Será tomado Y el otro Será Dejado Dos Estarán Moliendo En un molino Uno Será tomado Y el otro Será dejado Así va a acontecer Ya Gloria a Jesús Que a mí De repente Dos mujeres Van a estar Cocinando Haciendo el almuerzo El desayuno De repente Se vino el Señor Uno Desapareció El otro Se quedó De repente La hija Va a comenzar Mamá Mamá ¿Dónde estás? Va a salir A buscarle De repente A la calle ¿Qué se hizo Mi mamá? Se la llevó El Señor O de repente A lo contrario Hija ¿Dónde estás? Que no te veo Se lo llevó El Señor Porque era Una mujer Creyente En Dios Ya Ahí tenemos Un ejemplo Estaban los dos Salieron del agua Desapareció Felipe Porque el Espíritu Santo Lo Arrebató Los que vive Y a su nombre Estamos Tiempos Finales El fin Viene Ahora su Biblia Ezequiel Capítulo 7 Ahora su Biblia En Ezequiel Capítulo 7 Bendito sea Dios Aleluya Después de lamentaciones Viene Ezequiel Capítulo 7 Aleluya El fin viene El fin Viene Sobre los cuatro Extremos De la tierra Arrepiétanse Corra Agárrese De Jesús Y sálvese ¿Quién vive? Dios Dice Ezequiel Capítulo 7 Versos 1 Vino a mi Palabra de Jehová Diciendo Tu hijo De hombre Así ha dicho Jehová El Señor A la tierra De Israel El fin Viene El fin Viene Sobre los cuatro Extremos De la tierra Bendito sea Dios Ahora será El fin Sobre ti Y enviaré Sobre ti Mi furor Y te juzgaré Según tus caminos Y pondré Sobre ti Todas tus Abominaciones Y mi ojo No te perdonará Ni tendrá misericordia Antes pondré Sobre ti Tus caminos Y en medio De ti Estarán tus Abominaciones Y sabréis Que yo soy Jehová Así ha dicho Jehová El Señor Un mal He aquí Viene Un mal Viene El fin El fin Viene Se ha despertado Contra ti He aquí Que viene La mañana Viene Para ti O morador De la tierra El tiempo Viene Cercano Está El día De Tumulto No de Alegría Sobre los Montes Ahora pronto Derramaré Mi ira Sobre ti Y cumpliré En ti Mi furor Y te juzgaré Según tus Caminos Y sobre Y pondré Sobre ti Tus Abominaciones Y mi Ojo No te Perdonará Ni tendré Misericordia Según Tus Caminos Te pondré Sobre ti Y en Medio De ti Estarán Tus Abominaciones Y sabréis Que yo Soy Jehová El que Castiga He aquí El día He aquí Viene Ha salido La mañana Ha florecido La vara Ha rebardecido La soberbia La violencia Se ha levantado En la vara De maldad Ninguno Quedará De ellos Ni de su Multitud Ni uno De los Suyos Ni habrá En ellos Quien Se lamente Bendito Sea Dios Eso es lo que Viene Eso es lo que Viene Usted medita En la palabra De Dios Busque A Dios De todo Su corazón El fin Viene Sobre los Cuatro Extremos De la Tierra No viene Día De alegría Si no Viene Día De destrucción Y que va A destruir Dios A los Moradores De la Tierra Y por Que causa Por el Pecado Por la Maldad Usted Se ha dado Cuenta Cuanta Gente Hace Lo malo Maldad Terrible Terrible Gloria Gloria Y cada Y cada Día Se agrava Más La Maldad Más Maldad Más Maldad Y esa Es una Señal Gloria Jesús El Señor Dice Y por Haberse Multiplicado La Maldad El amor De muchos Se Enfriará Vamos a San Mateo Para que usted Vea acá Gloria Jesús Las señales Acerca Del fin San Mateo Capítulo 24 Bendito Sea Dios Aleluya Para que usted Se dé cuenta Que lo que está Aconteciendo Es la Palabra De Dios San Mateo 24 Verso 3 Señales Antes del Fin Ezequiel Dice El fin Viene Sobre los Cuatro Extremos De la Tierra Pero acá El Señor Habla De Algunas Señales Cuando Estés Cerca El Fin Dice Estando Él Sentado En el Monte Los Olivos Los Disípulos Se Acercaron Aparte Diciendo Dinos Cuando Serán Estas Cosas Y Que Señal Habrá De Tu Venida Y Del Fin Del Siglo Respondiendo Jesús Les dijo Mirar Que Nadie Se Engañe Porque Vendrán Muchos En Mi Nombre Diciendo Yo Soy El Cristo Y A Muchos Engañarán Una de las señales Es que Gente Engañada Por su Padre El Diablo Se Van A Hacer Llamar Que Cosa Como Si Fueran El Cristo Bendito Se Dios En Lima No Sé Si Usted Escuchado Allá Hay Uno Gloria a Jesús Que Se Hace Llamar El Cristo Cholo Se Pone Un Manto Blanco Con Una Franja Roja Y Dice Que Él Es El Cristo Y La Gente Le Sigue Aleluya Y Se Hace Pasar Como Si Fue El Cristo Bendito Sea Dios Se Cuenta Y Muchos Creo Que Se Van Para Que Ese Cristo Cholo Les Bautice Que Segado Está La Gente Si Uno Quien Vive A Su Nombre Y A Su Nombre Aleluya El Alcalde De Lima Gloria El Señor No Le Dejó Quería Subir A Un Cerro No Se Que Hacer Su Ceremonia Por Ahí No Le Negó Lo Negó El Paso Gloria a Jesús Porque Porque Sabe Que Es Un Mentiroso Que Está Engañando A La Gente Y Es Uno Que Se Emborracha Que Más Hará Aleluya Y Entonces Dice Acá Mira Que Nadio Se Engañe Porque Vendrán Muchos Oiréis De Guerras Y Rumores De Guerras Está Escuchando Otra Señal Oiréis De Guerras Y Rumores De De Guerras Ahí Hay Cuatro Países Ya Que Están En Guerra Ya Gloria al Señor Y Quien Más Quiere Entrar En Guerra Irán Gloria a Dios Y Hay Otros Países Que Quieren Entrar En Guerra Aleluya Quien Vive A Su Nombre Dice Porque Es Dice Oiréis De Guerras Rumores De Guerras Mirar Que No Os Turbéis Aleluya El Pueblo De Dios Confianza En Dios Ya Porque Es Necesario Que Todo Esto Acontezca Pero Aún No Es El Fin Antes Del Fin Va Acontecer Eso Y Eso Lo Que Está Aconteciendo Porque Se Levantará Nación Contra Nación Reino Contra Reino Ahí está Por ejemplo Estados Unidos Está en favor De Israel Y Gracias a Dios Por eso Rusia Está en Contra De Israel Irán Está en Contra De Israel El Líbano Está En Contra De Israel Gloria A Jesús Que Vive A Su Nombre Corea Está En Contra De Israel Pero Hay Otros Países Que Están A Favor Entonces Dice Se Levantará Nación Contra Nación Se Acuérdate Como La Palabra De Dios Se Cumple La Letra La Palabra De Dios Se Cumple Tal Como Está Escrito Porque Es Palabra De Dios No Falla Nada Gloria Jesús Y Habrá Pestes Y Habrá Hambres Y Terremotos En Diferentes Lugares Y Eso Hay No Hay Hay Hambres Hay Países Que No Tienen Que Comer Acá Nomás Nuestro Vecino Venezuela Aquí En Cajamarca Hay Muchos Venezolanos Hay Mujeres Con Sus Niños Por Ahí En La Calle Mendigando Por Favor Una Monedita Mira Que No He Comido Desde Mañana Estoy De Hambre Todo El Día Y A veces Dan Lástima Pero Es El Cumplimiento De La Palabra De Dios Aleluya Y Los Gobernantes En Vez De Preocuparse Por La Gente Por Los Pobres Pensando En Que Para Que Se Preparan Para La Guerra Para Comprar Armamento Bendito Sea Dios Que Vive A su Nombre Habrá Terremotos En Diferentes Lugares Gloria Al Señor La Tierra Hasta Que Tiembla Cada Momento Me Entienden Y Terremotos Casi Todos Los Díaz Bendito Sea Dios Aleluya Y Todo Esto Será Principio De Dolores Entonces Os Entregarán A Tribulación Y Os Matarán Y Serréis Aborrecidos Por Todas Las Gentes Por Causa De Mi Nombre Que Va A Pasar La Gente Nos Va A Aborrecer A Quien Van A Aborrecer A Los Evangélicos A Los Cristianos La Gente Se Aborrecer A Un A Otros Eso Que Pasa La Gente Se Aborrece Ayer Acá Por Una Radio Estaba Escuchando Gloria al Señor Aleluya Son Como Diez Hermanos Creo Si Si no Me Equivoco Diez Hermanos Un Hermano Está Contra Los Nueve Hermanos Y Los Nueve Contra Ese Uno Y Se Quieren Matar Entre Hermanos De Padre Madre Estaban Dando La Noticia Uno Dice Gloria al Señor Yo soy El Hermano Mayor Mi Hermano Me Aborrece Me Agarrao Con Piedras Gloria Jesús Me Aherí Mi Cuerpo Mi Cabeza Yo he Tenido Que Ir Al Hospital Hacerme Curar Quien Lo Hizo Salida Su Hermano Se Acuerta Se Aborrecerán Unos A Otros Se Aborrecerán Entre Vecinos Se Aborrecerán Entre Familiares El Diablo En su Desesperación Para Que Hace Eso Para Que La Gente Muera Así Y Adónde Se Lleva Al Infierno Pero Los Cristianos No Aborrecemos ¿Me Entiendes? Los Cristianos Somos Hombres De Paz ¿Me Entiendes? Somos Personas Que Tenemos Amor De Dios En Nuestro Corazón Y El Señor No Manda Aborrecerse El Señor Manda Amarse Unos A Otros Ya Si Usted Tiene Pleito Con Alguna Persona Este Trate De Pedirle Perdón Y Que Termine Ahí El Problema ¿Me Entiendes? Para que Usted Pues Agrade A Dios Gloria al Señor Que Vive Usted Se Aborrece Con Alguien Usted Se Pone A Orar Dios No Lo Va A Escuchar Usted Trae Una Ofrenda Dios No Lo No No Ese Es El Problema También Que Algunos Están Enfermos Por Ese Tipo De Pecado Me Entiende Usted Que Viene Este Lugar No Tenga Problema Con Nadie Usted Sea Una Persona Amable El Que Busca Dios Es Una Persona Pacífica Que Ama Su Prójimo Y A Sus Enemigos Que Vive Y A Su Nombre Entonces Aquí Dice Señor Una De Las Señales Que La Gente Se Van Aborrecer Unos A Otros Antes No Era Así La Gente Se Amaba Se Preocupaba Por Su Prójimo Ahora No La Gente Se Aborrece Unos A Otros Padres Que Aborrecen A Sus Hijos Hijos Que Aborrecen A Sus Padres Bendito Sea Dios Nueras Que Y La Suegra Aborrece A La Nueva Y Así Vice Verso Entonces El Cumplimiento De La Palabra De Dios Gloria a Dios Escucha Acá Y Muchos Tropezarán Entonces Y Se Entregarán Unos A Otros Y Unos A Otros Se Aborrecerán Y Muchos Falsos Profetas Se Levantarán Y Engañarán A Muchos Muchos Falsos Profetas Se Levantarán Y Eso Lo Que Estamos Viviendo Falsos Profetas Por Todos Los Lados Cuántas Iglesias Habrá Aquí En Cajamarca Cada Cuatro Cinco Cuadras Hay Una Iglesia Camina Un Poco Más Allá Allá Hay Una Iglesia Gloria Jesús Pero Pero Que Son Falsos Profetas Que Hablan De Dios Si Hablan De Dios Pero El Falso Profeta Con Sus Hechos Lo Niega Me Están Entendiendo Por Ejemplo Ahora Hay Predicadores Que Le Dicen Que No Hay Infierno Eso Es Un Falso Profeta Hay Predicadores Que Dicen Que No Hay Diablo Escuchado Hay Predicadores Ahora Que Están Predicando Que Hay Una Dios Madre Y Que Te Salves Tienes Que Creer En La Dios Madre Que Terrible Dios No Es Ninguna Madre Dios Es Padre Que Vive Es El Padre El Hijo Y El Espíritu Santo De Donde Se Sacarían De Dios Madre Y Andan Por Las Calles Por La Plaza Por Ahí Predicándole A La Gente Que Quiero Hablarte De Dios Madre Ven Para Predicarte Dios Madre Bendito Sea Dios Son Falsos Profetas Y El Señor Jesús Dijo Para No Caer En El Engaño Dice Guardaos De Los Falsos Profetas Que Vienen A Vos Otros Con Vestido De Oveja Pero Por Dentro Son Lobos Rapaces Ya Son Lobos Un Lobo Entra A Un Rebaño De Ovejas Que Va A Ser Lobo Va A Dormir Con Ellas Lo Va A Comer Y Si El Dueño No Se Da Cuenta Una Por Una Lo Va A Desaparecer Que A Vive Porque Es Lobo El Lobo No Respeta El Rebaño Bendito Sea Dios Entonces Dice Porque Se Levantarán Falsos Escritos Falsos Profetas Y harán Grandes Señales Y Prodigios De Tal Manera Que Engañarán Si Posible A Los Escogidos Que Terrible El Diablo Y Harán Señales Dice Harán Prodigios Y Engañarán Si Es Posible A Los Escogidos Que A Vive Estoy Leyendo En El Verso 24 Ya Verso 25 Dice Ya Os He Dicho Ya Os Lo He Dicho Antes Así Que Si Dijeren Mirad Está En El Disierto No Salgáis O Mirad Está En La Posento No Lo Creáis Porque Como El Relámpago Que Sale Del Oriente Y Se Muestra Hasta El Occidente Así También Será La Venida Del Hijo Del Hombre ¿Cómo Va A Venir El Señor Como Relámpago ¿Conoce Usted Los Relámpagos No Que No Va A Conocer Usted Que Vive Acá En La Sierra Cuando Llueve Ahora Casi Todos Los Días Hay Relámpagos Bendito Sea Dios Así Como El Relámpago Así Será La Señal Cuando Cristo Venga Ya Dice Porque Como El Relámpago Que Sale Del Oriente Y Se Muestra Hasta El Occidente Así Será También La Venida Del Hijo Del Hombre Gloria A Dios Y Cuando Más Se Divisa Los Relámpagos En La Noche Si o No En La Noche Y Jesucristo Va Venir También Cuando Está De Noche Él No Va Venir A Día A 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 Oscuridad Durante Cuatro Días Cuatro Días Que el Sol Se Va A Ocultar Bendito Sea Dios Y No Sé Cómo Pero El Sol No Va A Dar Su Luz La Palabra Dice Que el Sol Se Convirtirá En Tinieblas Bendito Sea Dios Vamos A ver Acá Hechos Capítulo Dos Aleluya En Hechos Capítulo Dos Bendito Sea Dios En El Verso Dieciséis Hechos Capítulo Dos Verso Dieciséis En Adelante Estarán Escuchando Estarán Aprendiendo Para Que el Día No Les Sorprenda Aleluya Dice Hechos Capítulo Dos Verso Dieciséis Más Esto Es Lo Dicho Por El Profeta Joel En Los Postreros Días Dice Dios Derramaré Mi Espíritu Sobre Toda Carne Vuestros Hijo Vuestras Hijas Profetizarán Vuestros Jóvenes Verán Visiones Y Vuestros Ancianos Soñarán Sueños Ese También Es Una Señal Bendito Sea Dios Dice Derramaré Mi Espíritu Sobre Toda Carne Vuestros Hijo Vuestras Hijas Profetizarán ¿Qué Cosas Profetizar? Predicar Usted es un Padre De Familia Tiene Sus Hijos Aconsejere A sus Hijos Que Lean La Biblia Para Que Sus Hijos Cualquier Momento Prediquen Sean Predicadores Del Evangelio ¿Ya? Gloria a Dios ¿Quién Vive? A su Nombre Que lindo Que Maravilla Será Tener Un Predicando El Evangelio ¿Si o no? Yo me Gozara Verle a Mi Hijo En Un Púlpito Predicando El Evangelio Haciendo La Voluntad De Dios Viendo Viendo A Una Hija Sirviendo A Dios De Corazón Muchos Jóvenes ¿Cuántos Están Donde? En Las Drogas En Las Borracheras Bendito Sea Dios En Compañía De Malos Amigos Otros Están Metidos En Pandillas Gloria a Jesús Y así Está La Gente Está Así Aleluya ¿Quién Vive? A su Nombre Vuestros Jóvenes Verán Visiones Vuestros Ancianos Soñarán Sueños Usted Es un Joven Busque A Dios De Corazón A Veces Me Pongo Triste Porque Hay Jóvenes Que Se Corrumpen Joven Cristo Le Ama Dios Quiere Hacer Una Gran Obra Con Usted Oria Ayuna No Se Corrumpa Aleluya Bendito Sea Dios Si usted Tiene Deseos Carnales La Palabra De Dios Dice Cásense Más Mejor Es Casarse Antes De Estar Quemándose El Día Lunes Cuando Será Tuve Que Amonestarle Por A un Joven Porque Se Mete Se En Su Cuarto Y A Mirar Pornografía Gloria a Jesús Es Un Pecado Terrible Después Viene Acá Me Dice Diaco No Estoy Estoy Perturbado Estoy Perturbado Y porque Se Perturba Por Estar Mirando Pornografía Gloria Jesús Hoy Le Digo No Haga Eso Usted Es Un Hijo De Dios Arrepiéntete Si Tienes Un Deseo Carnal Mejor Cásate Búscate Tu Esposa Y Cásate Bendito Sea Dios Que Vive A Su Nombre Y a Los Ancianos Que Dice La Palabra Dios Soñarán Sueño Usted Es Por eso Hay mucha Gente Que Tiene Sueños Si o No Y Hay Gente Que Tiene Sueños Y No Sabe Que Significa Ese Sueño Faraón Tuvo Sueño Y No Sabía Que Cosa Quería Hacer Nabucodonosor Tuvo Sueños Si O No Pero Él No Sabía Que Quiere Así Está La Gente Y Por Que No Leí La Biblia El Que Leí La Biblia Y Tiene Un Sueño Se Va La Biblia Por Eso Soñó Esto Ya Porque La Palabra Ahí El Consejo De Dios Faraón Gloria a Jesús Que Soñó Alguien Sabe Que Soñó Faraón Soñó Siete Vacas Gordas Que Salían De La Orilla Del Del Río Ya Vacas Siete Vacas Gordas De Hermoso Aspecto Después De Eso Soñó Que Salía Siete Vacas Flacas Y Que Las Siete Vacas Flacas Lo Devoraba A Las Siete Vacas Gordas Que Terrible Sueño Si O No Aleluya ¿Quién Vive? A su Nombre Después Se Dormió De Nuevo Y Cuando Él Se Duerme De Nuevo Tiene Otro Sueño ¿Qué Soñó? Siete Gavillas Lleno De Fruto ¿Me Entienden? Después De Esas Siete Gavillas Lleno De Fruto Salía Siete Gavillas Vanas Sin Fruto Y Que Las Gavillas Vanas Que No Tenían Fruto Devoraban A Las Gavillas Con Fruto Y Él Estaba Preocupado ¿Por qué Soñé Dos Veces El Mimo Sueño? Y Entonces Este Gloria Al Señor Preguntaba Por ahí Nadie Le Daba La Respuesta Estos Alguien Se Acordó De José Y Le Dijeron Yo Conozco A José Pero Él Está En La Cárcel Él Sabe Interpretar Los Sueños Lo Mandaron Sacar A José Y José Le Dio La Interpretación Y Le Dijo Gloria Al Señor El Sueño Que Has Tenido Los Dos Tienen Un Solo Significado Y Que Hayas Soñado Dos Veces Es Que Dios Está A Punto De Hacer Lo Que Acontezca Bendito Sea Dios Ahora ¿Cuál Era El Significado? Que Iba A Venir Siete Años De Abundancia Ya Iba Haber Trigo En Abundancia Van A Amontonar Su Producto Después De Esos Siete Años Que Habido En Abundancia Iba A Venir Siete Años De Escasez Que En Esos Siete Años De Escasez Que Ni Se Van A Acordar De La Abundancia De Trigo Que Porque El Hambre Era Terrible Ya Eso Lo Que Señor Estaba Mostrando Bendito Sea Dios Que Vive Entonces Hay Gente Que Tienen Sueños Si no Entiende Cuando Usted Tiene Un Sueño Ore A Dios Ya Ore A Dios Por Ejemplo Usted Sueña Que Está Caminando En Lodo Que Significa Que Está Caminando En El Barro Ese Sueño Es Que Le Va A Venir La Enfermedad Es Enfermedad Ya Se Va Enfermar Y El Señor Dice El Avisado Ve El Mal Y Se Esconde Ya Gloria al Señor Aleluya Hay sueños Por ejemplo Algunos Sueñan Que le Está Corneando Un Toro Que Significado Es Eso O Que Mensaje Es Eso Que El Enemigo Está Luchando Que El Enemigo Está Trabajando Para Destruirte De repente Con Alguna Brujería O Alguna Hechicería Y Usted Tiene Que Orar Usted Tiene Que Venir A la Iglesia Hacer Ayuno Para Ser Librado Esa Sobra Del Diablo Que A Vive Usted Sueña Con Falsos Con Perros El Señor Le Está Mostrando Que Que Va A Ser Atacados Por Falsos Profetas Que Algún Falso Profeta Te Va A Visitar Y Te Va A Criticar O Te Va A Hablar Mal Del Pastor De La Iglesia Esos Son Los Perros Bendito sea Dios Que Vive Y A su Nombre Está Escuchando Entonces Usted Leye La Biblia Entonces Dios Le va A Hablar A Través De Sueños Ya Sigo Leendo Acá Dice De Cierto Sobre Mis Siervos Y Sobre Mis Siervas En Aquellos Días Derramaré Mi Espíritu Y Profetizarán Es lo que Estamos Haciendo Dios Ha Derramado Su Espíritu Sobre Su Pueblo Y Especialmente Sobre La Iglesia Pente Gostal La Cosecha Y Aquí Estamos Predicando Profetizando Que Cristo Viene ¿Quién Vive? Dice Y Daré Prodigios Arriba En El Cielo Señales Abajo En La Tierra Sangre Y Fuego Y Vapor De Humo Está Escuchando Daré Señales En El Cielo En La Tierra Sangre Y Fuego Y Vapor De Humo El Sol Se Convertirá En Tinieblas Ahí está Hablando Que El Sol No Va Alumbrar Se Va Convertir En Tinieblas Ya Y Para Que El Sol Va Dejar De Alumbrar Para Que Venga Jesús Escucha Acá El Sol Se Convierte En Tinieblas La Luna En Sangre Antes Que Venga El Día Del Señor Grande Y Manifiesto O Sé Que Antes Que Venga El Señor Ya El Sol Se Va A Oscurecer En Tinieblas Y La Luna En Que Se Va Convertir En Sangre Se Va A Quedar Todo Rojo Y Por Que Porque La Luna No Tiene Luz Propia La Luna Recibe Luz Del Sol Lo Mismo Las Estrellas Entonces Al Dejar De Alumbrar El Sol La Luna Se Convierte En Sangre Bendito Se Dios Y La Luna En Sangre Antes Que Venga El Día Del Señor Grande Manifesto Todos Los Científicos Están Hablando Que El Sol Entraba En Un Túnel Y Y Cualquier Momento Durante Cuatro Días No Va Haber Luz Sobre La Tierra Ya Ahora En Esos Días El Señor Va A Venir Y Cómo Va Aparecer El Señor En El Cielo Como Un Relámpago Se Cuenta Y Todo El Mundo Lo Va Ver Todo Ojo Lo Va Ver Bendito Sea Dios El Cristiano Volará Con El Señor La Vida Eterna Y El Que No Se Arrepintió El Que No Quiso Arrepentirse El Que No Quiso Hacer La Voluntar De Dios Dice La Biblia Allí Será El Lloro Y El Crujir De De Dientos Ahí Donde La Gente Va Lamentar Va Llorar Se Va Desesperar Pero Que Que Haga Ah Me Ya No Vas A Encontrar A Nadie Porque Dios Ya Se Llevó Su Iglesia Después Que Los Cuatro Días Haga Pasado El Sol Otra Vez Va Volver Aparecer Ya Y Que Va A Pasar Ahí Se Va Manifestar El Antecristo Bendito Se Dios Gloria Señor Como Un Pacificador Como Uno Que Viene A Solucionar Los Problemas De La Humanidad Y Te Va A Obligar Que Te Marquen En La Frente O En La Mano Derecha Con El Número Seiscientos Sesenta Y Y Todo Aquel Que No Se Deje Marcar No Va A Poder Ni Comprar Ni Vender Que Terrible Si Ahora Usted Tiene Una Oportunidad De Salvación No Dejarse Marcar Pero Ahora Si No Se Deja Le Van A Perseguir El Señor Dice Huyan Por Los Montes Pero Huirá Unos Cuantos Días Se Te Acabó La Comida Que Vas A Comer Tienes Que Salir De Nuevo Y Ahí Donde Te Van A Pescar Y Te Van A Cortar El Cuello Te Decapitan Pero Usted Se Salva Sepa Eso Ya Si Usted Se Queda Y Entonces Ya Sabe Que Usted Va A Hacer No Se Deje Marcar Pero No Se Deje Marcar Algunos Son Más Cobardes Días Días Anteriores Salió Una Orden Del Gobierno Que Se Vacunen Contra El COVID Y Cualquiera Que No Se Vacuna No Podía Entrar A Los Mercados No Podía Viajar ¿Me Entienden? No Podía Entrar En El Banco Y La Gente Que Cosa Hizo En Carrera Vacunarse Yo No Quiero Vacunarme Pero Tengo Que Ir Que Al Banco Me Dejo De Vacunar Si Me Vacuno Ah Yo Tengo Que Ir Al Hospital De Maneras Tengo Que Vacunarme Y Se Vacunaban Y Se Vacunaban Y Aclaro Que La Vacuna Eso No Es Malo ¿Me Entienden? No Piense Ah No Yo Me He He Vacunar Ya Estoy En Pecado No No Yo No Lo Estoy Diciendo Que La Vacuna Es Pecado Sino Que Hay Un Ejemplo Bendito Sea Dios ¿Quién Vive? Y A su Nombre Ya Usted Que Se Ha Hecho Vacunar No Se Ponga Triste Cristo Le Ama Ya Pero Era Una Prueba Como Un Simulacro Ya Era Como Un Simulacro Como Una Prueba Y El Que Estaba Firme No Yo No Necesito De Vacuna Mi Doctor Es Dios Muera O Viva Yo Espero En Dios Si No Me Dejan De Entrar Al Banco Si No Me Dejan De Entrar A Los Centros Comerciales No Importa Yo Espero En Dios Y Gracias A Dios Dios Nos Dio La Victoria Después De Un Tiempo Se Acabó Esa Ley Y Ahora Hemos Quedado Libres ¿Me Entienden? Los Que No Se vacunaron Aprobaron La Prueba Pasaron La Prueba Y El Que No No Soportó Eso Se Hizo Vacunar Desaprobado ¿Me Entienden? ¿Quién vive? Y Que Seré En Aquel Día Que Usted Sepa Que A Todos Los Que No Se Dejan Marcar Le Están Cortando El Cuello ¿Me Entienden? Ahí Está El Asunto Ya Pero Dios No Quiere Que Nos Acontezca Eso Dios Él Nos Quiere Llevar En El Rapto Ya Él Viene Para Llevar A Su Iglesia Pero Para Que Se Salve Tenemos Que Estar Llenos Del Espíritu Santo Preparados Como Las Cinco Vírgenes Prudentes ¿Quién Vive? Ya Y Para Uno ¿Qué Tiene Que Hacer Estar Orando Leyendo La Biblia Congregándose Más Afanado Por Las Cosas De Dios La Gente Mucho Se Afana Por Las Cosas Materiales Más Se Preocupa Por La Casa Más Se Preocupa Por Gloria Señor Por Las Cosas De Este Mundo Yo Quiero Decirle Que Las Cosas De Este Mundo Se Va A Quedar Y Va A Ser Consumido Con Fuego Bendito Sea Dios Que Vive Salomón Dice Yo Llegué A Adquirir Carros Caballos Jinetes Soldados Llegué A Adquirir Oro Plata Gloria Jesús Él Riqueza Y Llegó Adquirir Sabiduría Mucha Sabiduría Pero Final De Cuenta Dijo Llegué A Entender Que Todo Era Vanidad Salomón Dijo Así Finalmente Llegué A Entender Que Todo Es Vanidad El Hombre Muere Nada Lleva Conforme Vino Del vientre Su Madre Así Volverá Allá Que A Vive Y A Su Nombre Y A Su Nombre Y Atamos Tiempo Finales El Fin Viene Mis Amados Hermanos La Gracia Se Acaba Nos Ha Tocado Nosotros Vivir Los Tiempos Finales En Cualquier Momento El Sol Se Oscureció Y Se Acabó Todo Está Escuchando La Gente Va A Querer Arrepentirse Pero Ya No Habrá Oportunidad Señor Sálvame Ya No Tuvo Tiempo Pero No Lo Hizo Bendito Se Dios Que Vive Que Señor Lo Bendiga Si Adelante Traten De Congregarse Orando Por Mi También Bien Yo Estoy Llorando Por Ustedes Y Llorando Por Por Quien Debemos Llor Por Israel Hay Gente Que Habla Mal De Israel No De Oído Porque Si Usted Llega Créelo Se Pierde Ete Evo Morales El Públicamente Por La Televisión Se Da Un Mensaje Hablando En Contra De Israel Y Hay Mucha Gente Que Dice Abrió Su Boca Para Su Propio Mal Y Es Así Bendito Los Que Te Bendijeren Y Maldito Los Que Te Maldijeren Donde Está Génesis Capítulo 12 Versos 3 Ahí Está Ya Ah Pero Que Están Haciendo Mal Dios Lo Sabe Yo Nosotros No Somos Jueces Ya Póngase De Pie Gloria El Señor Levante Su Mano Levante Su Mano Si es Que Puede Ponerse De Pie Póngase De Pie Pero Si No Ahí No Más Levanta Su Mano Arriba Dios Juntos Juntos Conmigo Gloria 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 Dios Bendito Dios Dios De Abraham Dios Isadio De Jacob Le Doy Gracias Señor Dios Mío Por Su Palabra Gracias Bendito Dios Gloria 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 Dios Aleluya Aleluya Perdona Padre Perdona Perdona Tu Siervo Sin algo Equivocado Dios Mío Y Bendice Dios Mío La Gloria La Honra Para Ti Acto Y Reprendo Al Diablo Hecho Fuera Los Demonios En El Nombre De Gesú Nazaret Sale Diablo Sale Satanás Te Ordeno Que Dijes Libre A Este Pueblo En Este Lugar Sal Fuera Devodio Deja Libre A Las Almas Para Que Busquen A Dios Gloria Gloria A Dios Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo De Dios Amén Aleluya Estamos Tiempos Finales Si Estamos Tiempos Finales Corre Peligro Que Venga La Tercera Guerra Mundial Aleluya Estados Unidos Ya Llevo A Un Tremendo Armamento En Apoyo De Israel Y Israel Dice Que No Va Dejar Sino Que Tiene Que Exterminarlo A La Franja De Gaza Tiene Que Destruirlo Totalmente Porque Está Herido Está Herido Y Como Lo Han Herido Matándole A La Gente Han Muerto Como 1200 Muertos Creo Que Hay De Israel Y Eso Pues No Habido En Ningún Tiempo Esa Matanza Que Hagan Matado Israel Por Eso Que A Ellos Les Duele Pero Dios Mismo Permitió Porque Porque Han Caído En Desobediencia Aleluya ¿Quién Vive Y A Su Nombre Y Entonces Las Cosas Tan Feas Y Eso Es Porque Una Señal Que El Señor Ya Ya Viene Ya Eso Para Que Nosotros El Pueblo De Dios Nos Preparemos Ya Tratemos De Buscar Nuestra Salvación Yo Quiero Hacer Una Oración En Esta Mañana Por Toda La Gente Que Quiera Entregar Su Vida Jesús Por Toda La Gente Que Quiera Arrepentirse Sus Pecados Hágalo Así Como Aquel Etíope Aquel Enuco Ya Felipe Le Habló Él Creyó Y Se Arrepintió Y Se Bautizó Usted Quisiera Imitar La Fe De Ese Hombre No Eso Es Lo Que Se Agrada A Dios No Que Poco A Poco Tengo Que Pensarlo No 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 Gloria De Si Usted Lee La Biblia Pedro Que Cosa Estaba Haciendo Cuando El Señor Lo Llamó Estaba Pescándose O No Pedro La Llamó Perdón Jesús La Llamó A Pedro Y Pedro Aceptó El Llamado No Si Aceptó Este Momento No Dijo Señor A ver Voy A Pensarlo A ver Voy A Conversar Con Mi Familia O De Repente Ya Te Resulto Nada Amén Dijo Dejó Las Barcas Y Le Siguió Mateo Que Estaba Haciendo Mateo Sentado En Los Bancos Los Tributos Públicos Jesús Pasó Por Ahí Le Dijo Mateo Ven Sígueme Y Bendito Sea Dios Eliseo Que Cosa Estaba Haciendo En La Chacra Arando Con Dos Ayutas Elías Pasaba Por Ahí Y Le Habló Y Eliseo Dejó De Trabajar Y Le Siguió No Hay Otra Cosa Más Linda Que El Servir A Dios Me Entiende Digo Para Mañana Mañana Puede Ser Tarde Cuantos Quieren Aceptar A Cristo Como Su Salvador Voluntariamente Levante De Su Mano Voluntariamente Dios Le Bendiga A La Señora Dios Le Bendiga Al Amigo Dios Le Bendiga Ya Dios Le Bendiga Pasen Todos Los Que Quieren Arrepentirse Venga 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 Que Adelante Venga No Sean Cobardes Cristo Los Ama Deje La Blojera Oiga Deje La Blojera Para El Diablo El Diablo Es Un Flojo El Cristiano Es Valiente Para Recibir A Jesús Que Anvive Que Quiere Arrepentirse Venga Venga Reconciliarse Véngase También Ya No Hay Tiempo Mira A Tu Alrededor El Pecado Está Arrasando Al Mundo Hoy Y La Gente No Quiere Entender Que Jesús Está Próximo A Volver Arrepiéntete Y Ya No Lo Pienses Más El Dios Su Vida Para Darnos La Salvación Arrepiéntete Y Ya No Lo Pienses Más El Dios Su Vida Para Darnos La Salvación Pase 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 Aquí Delante Usted Se da Cuenta Que Está Mal Usted Se da Cuenta Que Ha Fallado Que Corre Peligro Su Salvación Venga Cosa Fácil Sencilla Pasar Aquí Delante Y Decirle Señor Perdóname Decirle Señor Yo Reconozco Que Pecado Y Señor Te Perdóname Pero El Problema Está Que La Gente No Reconoce Pecetamano No Reconoce Bendito Sea Dios De Lo Contrario Piensa Que Está Bien Gloria Dios Porque Porque El Diablo Tiene Cegado A La Gente Voy A Orar Por Usted Levate Su Man Levate Su Man Usted Que Ha Pasado Aquí Adelante Y Jutos Conmigo Señor Jesús Ten Misericordia Perdóname Mis Pecados Yo Reconozco Que Contra Ti Contra Ti He Pecado Hay Hecho Lo Malo Delante De Tus Ojos Dios Mío Perdóname Lávame Con Tu Sangre Preciosa Que Derramaste En La Cruz Del Calvario Señor Jesús Te Pido Misericordia Salva Mi Alma Yo Te Confieso Con Mis Labios Que Tú Eres Mi Salvador Perdóname Dios Mío De Todo Pecado Lávame Santifícame Vuelveme Una Nueva Criatura Dios Mío Límpiame Y déjame Como la Blanca Nieve Como la Blanca Lana Yo Quiero Servirte Todos Los Días De Mi Vida Pero Ayúdame Señor Para Hacer Tu Voluntad En Esta Hora Escribe Mi Nombre En El Libro De La Vida Y Sálvame Señor Jesús Amén Amén Ya Señor Le ha Perdonado Haga Lo que Usted Haga Hecho O Lo que Haga Practicado Dios Le Perdonó Ya Crea Así El Diablo Tu Familia Te Diga No Tú Ya No Tienes Perdón Nada Dios Ya Le Perdonó Ya Pero Hay Que Creer Ya Ya No Ya No Te Acuses Ya Porque Dios Ya Te Perdonó Ahora Que Van A Hacer Leen La Biblia Oren Y En Tercer Lugar Prepárese Para Que Se Bautice El Enuco Bien Vivo Él Se Arrepintió Y Se Bautizó Mira Le Dijo Me Estás Hablando De Bautismo Aquí Hay Agua Me Bautizas Oiga Si fuera La Gente Van A Pedirle No El Pastor A Veces Tiene Que Hablar Bautícese Bautícese Para Que Siempre Entren En Conocimiento Hoy Que Lindo Fuera Que Se Acercara Pastor Yo Quiero Que Me Bautice Bautíce Me Entiende Mira Que Lindo Fuera Que Alguien Llegue A La Iglesia Pastor Quiero Entregar Mi Vida A Jesús Son Pocos Algunos Llegan Pastor Me Duele La Barriga Ore Para Que Me Sale Pastor Ore Por Mis Bajas Pastor He Comprado Mi Y Con La Y Nos Vamos Le Oramos Pero No Se Preocupan Por Algo Más Importante Que Eso Cuál Es La Salvación Del Alma Antes De Orar Por Las Vacas Antes De Orar Por La Barriga Por El Dolor De Cabeza La Persona Si Inteligente Ore Para Que Mi Alma Se Salve Es Más Inteligente Es El Que 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 Inteligente Después Que Estás Cojo El Pastor Te Ora Te Vas Corriendo Gracias A Dios Por Eso Pero Si No Te Arrepentiste De Que Valió De Nada Dios Te Puede Dar Un Carro Dios Te Puede Dar Un Avión Dios Puede Una Casa Pero Si No Te Arrepentiste De Que Valió De Nada Me Entienden Entonces Inteligente Preocúpese Por Su Alma Lo Resto Dice Que El Señor Viene Por Añadidura Ya Dios Sabe Que Necesitas Este Lo Agrega Salomón Él Estaba Durmiendo Y Dios Le Dijo A Través De Un Sueño Pídeme Lo Que Que Quieres Si Dios Le Hablara A Usted Así Como Le Habló Salomón Que Pedir A Usted Si Te Dijera Pídeme Lo Que Quieras Que Te Voy A Dar Que Lo Que Pedir A Usted Un Un Millón De Dólares Pido Yo Que Pedir Si Es Vivo Señor Salva Mi Alma Salomón Que Pidió Él No Pidió Ni Oro Ni Carro Ni Plata Ni Venganza Contra Sus Enemigos Nada Señor Dijo Dame Sabduría Dame Entendimiento Señor Para Hacer Tu Voluntad Y Dios Se Agradó De Eso Y Le Dijo Dios Y Por Que No Me Pediste Plata Por Que No Me Pediste Dinero Por Que No Me Pediste Venganza A Tus Enemigos Por Cuánto No Hiciste Eso Yo Te Voy A Dar Sabuduría Entendimiento Y Te Voy A Dar Lo Que No Me Has Pedido Plata Carros Oro Fama Y Todo Lo Que Tu Es Por Eso Cuantos Carros Llegó A Tener Este Salomón 1400 Carros Cuantos Caballos Tenía 40 Mil Caballos 12 Mil Jinetes El Palacio Donde Vivía De Que Era De Oro Su Tenedor Su Taza Su Plato De Que Era De Oro En El Tiempo De Salomón La Plata No Valía Nada Nada Que Plata El Oro Y El Oro Amontorado Como Piedras Porque Dios Le Dio Eso Porque Él No Pidió Esas Cosas Él Pidió Sabiduría Entendimiento Para Hacer La Voluntad De Dios Ya Eso Lo Que Debemos Ya La Plata Eso La Casa Subiere Por Añadidura Que Debemos Más Preocuparnos Por La Salvación Del Alma Si Salvamos Nuestra Alma Tenemos Todo Todo Tenemos Si Perdimos Nuestra Alma Hemos Perdido Todo Todo Hemos Perdido Pobre Gente De mi No me Da pena Hoy Hay gente Que no Entiende Nada Nada Y se Mueren Pues En la Ignorancia En el Pecado Por Ejemplo Es Esos De Gaza Imagínate Ellos Saben Que No Van A Poder Hacerle Guerra A Israel Ellos Saben Que Israel Los Van A Sarandear Pues Hasta Lo Último Mira Pero No Tienen Entendimiento Si Yo Sé Que No Voy A Poder Luchar Para Que Pues Voy A Estar Peleando Si O No De Lo Contrario Me Humillo Si O No Y Sobre Todo Eso Que Israel Les Da Todo Mal Agradecidos Pero Es El Diablo Es El Diablo Que A Vive Aleluya Mucha Gente Sabe Que Aquí Hay Milagros Sanidad Señales Prodigios Y En vez De Venir Acá Se Van A Otro Lajo En Vez De Venir Acá Donde Dios Bendice Se Van A Buscarle Al Diablo Que Es Un Pobre Diablo Que No Tiene Nada Ya Así Son Las Cosas Ya Vamos A Orar Para Que Usted Dispierte Y Adelante Y Cuantos Quieren Bautizarse Cuantos Quieren Bautizarse Para Ser Salvo Levante Su Mano Aleluya Por Ahí Y Cuantos Quieren Bautizarse Acá Vayan A Anotarse Para Su Bautismo Ya Si Han Anotado Ya Vayan Anotarse Para Su Bautismo Ya En Donde Allá En La Librería Todos Los Que Levantaron Su Mano Vayan A Anotarse Para Su Bautismo Ya Ya Los Que No Están Anotados Las Hermanas Quien Quiere Bautizarse Por Acá Quien Bautizarse La Hermana Anotarse Ya Quien Más Quiere Anotarse Para Su Bautismo Gloria Señor Los Que Quieren No Quieren Cosa De Usted De Repente Dice No Yo Quiero Ver Lo Antecristo Lo Esperas Ya Que A Aleluya De Repente Quiere Irse Al Infierno Aleluya Entonces Para Que Se Va Preocupar Por Su Salvación Porque Dios No Obliga Dios Nos Dejaba Libre Albedrío Ya Señor Lo Bendiga Regresen A su Lugar Regresen Regresen A su Lugar Aleluya Ayúden Ayúden Al Amigo Siéntese 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 Libre Libre Cristo Me Hizo Libre Libre Y Para Alabarle Para Adorar Libre Me Hizo El Señor Amén Y Hablando De Prepararse Hay Vigilia ¿Dónde Hay Vigilia? ¿Escuchado La Radio En El Empalme Está Cerquita De Cajamarca ¿A cuánto? A una hora Ahí Una hora Y un cuarto Ahora no A hora y media Póngale A hora y media De camino Yendo A mamamarca En el Empalme Ahí está La iglesia Y El Diácono Que está Dirigiendo Allí Ha Invocado A Este Vigilia Está Bien Nosotros Hacemos Vigilia Ya ¿Quieren Ir A la Vigilia No Bendito Sea Dios Ande No Tanto Me Gusta Vigilar Y Además Allá Hace Un Frío Tremendo Pero Estoy Sintiendo Ir Porque Que Si No Nos Preocupamos El Frío No Nos Va Matar Peor Va Ser Quemarse En El Infierno Si O No Claro Póngase A Pensar Ya Entonces Si Yo Permite Voy A la Vigilia Y quiero Invitarles Para ir Repete Quieren Los Coros Cuanto Quieren Irse A la Vigilia Levanta Su Mano Ahí La Hermana La Hermana Ya Prepárese Si es posible No tienen Donde ir Anótese Ahí En la Librería Buscamos Un carro Y Nos Vamos Ya Gloria Si Nos Vamos A Vigilar Aunque Tengamos Frío Pero Con La Ayuda De Dios Vamos A Vigilar Ya Y al Vigilar Que Estamos Haciendo Preparándonos Para la Venida De El Señor Que A Vive Algunos No Vinieron A la Vigilia Cuando Regresamos Acá Y usted Debe Caminar Adelantito Oiga Bendito Ser Dios Todos Los Invito A la Vigilia Ya Gloria Nos Vamos A Vigilar A Le Palme Y yo Antes Iba A donde Anunciaron Vigilia Ahora Me Está Volviendo Perezoso Aleluya Ya A veces Perdemos La fe Pero Sabiendo Lo que Está Aconteciendo Hay Que Esforzarse Hay Esforzarse Hay Que Agarrar Fuerza En El Nombre del Señor Y Nos Vamos Que A Vive Oiga Cada Día Más Cerca Más Se Acerca La Vida del Señor Posible Todas Semanas Hacer Vigilia Los Viernos Si o No Claro Pues Sabiendo Que Está Más Cerquita Me Está Escuchando No Ya Entonces Se Ponen Las Cosas Más Feas No Digo Posible Estar Todos Los Viernes Ahí Por La No Vigilando Porque El Señor Dice Cuando Acontezca Esas Cosas Erguidos Y levantar Vuestra Cabeza Porque Vuestra Redención Se Acerca Sabiendo Sabiendo Esas Cosas Que Te Amos Los Ojos Ahí Levantado Levantado La Cara Arriba Mirando Al Cielo Que Horas Lo Vemos Al Señor Que Horas Viene Me Entiende Ah Que Va Mirar Para Abajo Nada Para Arriba Mirando Señor Te Estoy Esperando El Problema Tapa Que Nos Enfriamos Aleluya ¿Quién Vive A su Nombre Ya Entonces Este Fuerzas Vamos A la Vigilia Viernes A las Nueve De la Noche Pero Acá No Vamos Temprano Si es Posible A las Seis Para Llegar Temprano Este Vamos A las Ofrendas Cuantos Escuchan El Programa La Voz De Salvación Levante Su Aleluya Está Escuchando La radio La radio Sale Gracias A Dios Gracias A los Hermanos Hermanas Que Apoyan Esta Obra Con Las Ofrendas Esta Obra Marcha Con Diez Moí Ofrenda Este Local Aquí Donde Estamos Reunidos Hoy Se Ha Construido Con Diez Moí Ofrenda Ya Gloria al Señor Y Gracias A Dios Se Sigue Construyendo Locales Ahora Que Este Se Está Construyendo Un Tacabamba Conocen A Tacabamba No Un Distrito De Chota Cuatro Conocen Al Distrito Tacabamba Provincia Chota Algunos Sí Ahí Se Comprar Un Terreno Están Construyendo Están Construyendo Dentro 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 Un Mes Y Medio Dos Mes Yo Creo Que Ya Está Listo Ya Y Con Qué Con Qué Se Construye Eso Con Diez Moí Ofrenda Bendito Se Dios Con Diez Moí Ofrenda Se Hace Eso Ya Usted No Acá No Usted No Ofrenda Para Que El Pastor Se Lo Lleve Todo Todo Usted Ofrenda Para La Obra De Dios Y El Pastor Como Siervo Dios Lo Administra De Lo Mejor Con Temor Y Temblor Ya Que Otras Iglesias Hagan Otra Cosa Es Cosa De Cada Uno Cada Uno Vamos A Cuenta Dios Pero Acá El Pastor De Iglesia Gloria al Señor Lo Administra La Ofrenda Con Temor Y Temblor No Gasta Por La Ofrenda Si Por Gloria Dios Trata De Administrarlo Bien Por Eso Que Dios Está Con El Pastor Y Hay Que Orar También Por Nuestro Pastor Oren También Por Su Dirigente Gloria al Señor Vamos A Las Sorprendas